Para operar una plataforma articulada de la marca YENI de tablero de piso tenemos lo que es la llave, seleccionamos tablero de piso, quitamos el stop tenemos un switch de la segunda línea de derecha a izquierda que es para encender para poder operarla tenemos que presionar ya sea este switch o este primer switch para que se pueda energizar el tablero si no lo presionamos no hace ninguna función lo presionamos el primer switch que tenemos del lado izquierdo es para crear la canastilla del lado izquierdo o del lado derecho el switch que tenemos del lado derecho es para inclinar la canastilla hacia arriba o hacia abajo el switch que tenemos en la segunda línea es para girar el rotor de toda la máquina que tenemos que descansar ya ... todas las motores !!! El siguiente switch que tenemos es para levantar la extensión de la canastilla. El siguiente switch que tenemos. Es para elevar la primera sección. El siguiente switch que tenemos es para sacar el bus. El siguiente switch que tenemos. Es para elevar la segunda sección. El siguiente switch que tenemos. Para dejar de operarla presionamos stop y ponemos la llave en medio.